En algunas zonas de nuestro país dicen que la justicia es para los de Ruano. Yo le digo sí a la paz porque con ella lograremos que la justicia sea para todos. Porque mis hijos la necesitan, yo digo sí a la paz. Yo le digo sí a la paz porque podré viajar tranquila por todo Colombia. Porque yo creo en mi país, yo creo en la paz. Le digo sí a la paz. Por el perdón, solidaridad, tolerancia, sí a la paz. Por inclusión y oportunidad digo sí a la paz. Por la reducción significativa de violencia digo sí a la paz. Yo quiero la paz por nuestros hijos que son el futuro. Sí a la paz. Para poner fin a un conflicto tan sangriento y cruel, yo digo sí a la paz. Para construir un mejor futuro, yo digo sí a la paz. Para que mis hijos gocen de este país, yo digo sí a la paz. Al trabajar diariamente con entusiasmo por mi país, yo pongo un grano de arena por la paz. Por eso yo digo sí a la paz. Por una Colombia más humana y menos indiferente, yo digo sí a la paz. Porque no haya una víctima más en Colombia, yo digo sí a la paz. Para que las nuevas generaciones tengan un mejor país, digo sí a la paz. Yo digo sí a la paz. La paz. La paz. La paz.